Fui como una lluvia de cenizas y fatigas En las horas resignadas de tu vida Cota de vinagre derramada, fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve Rosa marchitaba por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor quede Tirado con tu amor, librado de mi amor final Y vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Por la noche de un camino sin salida Pálidos despojos de un naufragio Sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados por un viento desolado Sombra de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte nomás No ves, no ves, no ves Es mejor que mi dolor quedé tirado con tu amor Librado de mi amor final Y vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llaves, ni me beses Ni me llores, ni me quieras más No cubanes que te estoy llamando No Lucía, no guardes que te estoy llamando No milane